¿Qué es la inversión de la ciudad de Itagüí? Estamos reunidos acá en la ciudad de Itagüí. Representa una de las líneas más importantes de inversión que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación. Costó cerca de 8 mil millones de pesos, donde la inversión del Ministerio de Educación supera los 6 mil millones de pesos. Estamos entregando y materializando el sueño. Estamos recibiendo por parte del Gobierno Nacional la cuarta institución educativa. Todos entran a Jornada Única en la ciudad de Itagüí con el paquete de alimentación escolar, que es muy importante. Y seguir fortaleciendo los programas de educación en la ciudad de Itagüí. Es con hechos que estamos cumpliendo. Estos son realidades, estos son oportunidades para nuestra comunidad. Muchas gracias al Gobierno Nacional, al Gobierno local, al municipio, al área metropolitana. Todos sabemos que la calidad de vida empieza por unos espacios dignos, por unos pupitres donde los niños se puedan sentar bien, unos escritorios para el profesor, unas unidades sanitarias, acorde con las circunstancias y obviamente los espacios deportivos. Y ahora estamos en fiesta, estamos felices de recibir este colegio. Es un motivo de mucha alegría y agradecimiento tener estos espacios para que nuestros hijos puedan desarrollar sus capacidades. Lo que más me ha gustado son los salones, porque el espacio es súper grande, los pupitres son mejores y nos sentimos más cómodos. Tenemos más espacio y nos podemos divertir más. ¡Es con hechos!